Metele un espring Ponga amortiguado Los pecho, 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 pecho... Pecho, 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 pecho. Es una cosa diferente a otros países y por eso es que nosotros le tenemos como que ese amor a la República Dominicana, un cariño y un respeto gigantesco. Eso es así. Listo y Polaco, ¿qué pasó? Muchos se preguntan por qué la división. Somos dos estúpidos, dos soglos locos. De verdad, somos dos sangranos que en verdad pues, en verdad que decimos, va, va. ¿Sabes? Cuando los duos dicen, yo me voy a hacer lo mío yo mismo ahora. Ahora es que voy yo con los solitos. A nosotros estuvimos así casi como por ocho años, diez años, en verdad. Y la gente seguía pidiéndonos que nos juntáramos, ¿cómo entiendes? Se nos dio una ventana, una ventana de oportunidad de volver a estar juntos en New Jersey, unas actividades que teníamos. Y a base de esas actividades vimos la reacción de los fanáticos y decidimos, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo un mes o dos meses a ver, listo, a ver cómo va. Y en verdad pues nos ha ido súper bien. Ahora mismo estamos aquí en la República Dominicana, en su programa de radio, y ya tú sabes que esto va viento en poca. Viento en poca, viento en poca, listo. Dímelo, mi hermano, ya tú sabes, estamos aquí activos. ¿Qué es lo que más le ha gustado de acá de nuestra tierra en la República Dominicana? Pues mira, a mí lo que más gusta es el calor. Yo ahora mismo estaba en Manhattan, con una nieve frío de quince grados, y cuando yo entré por ese aeropuerto de Santo Domingo, yo sentí el sensor, yo estaba aquí, yo besaba los postes, la brea, yo besaba... Eso era así. No, y... Mira, te lo digo, pues no tan solo eso, es que el público, pues, nos admira el trabajo que nosotros hicimos, y sienten el calor, porque no es que nosotros vinimos este año, estamos viniendo aquí el de 1997, tú sabes, y vemos gente que para aquel tiempo eran chamaquitos, y ahora son adultos, y todavía nos dan ese respeto, pues musicalmente se inspira a seguir trabajando, tú me entiendes. ¿Se podría decir que fuera de Puerto Rico el primer país que le dio real apoyo a su música? Sí, 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 yo no había salido de Barrio Obrero antes de venir para acá, cuando yo me monté que vi por primera vez otra tierra, fue en Santo Domingo. Fue en República Dominicana. Fue el primer viaje, que nosotros hicimos fuera como grupo, con un género que estaba empezando. ¿Eso fue en los noventa, en los noventa? Sí, en los noventa y seis, noventa y siete. Noventa y seis, noventa y siete. Cuando los playeros que bajaron al túnel, al túnel. No, que hicimos el party en el, al túnel. El túnel, que yo estaba ahí, tranquilo. Definitivo, mano, y eso. Después dicen, después dicen que es joven. Después dicen que es joven, ojo, que es joven. Tenemos un buen estado que va aquí a los muchachos. Oye, pero si eso, eso ahorita diciendo a los viejos. Oye, pero los copias, amor, usted dice que es joven, como tú entiendes, lo que pasa es que yo me doy un pinto en blanco en la barba, y ellos no se han dado cuenta. Mira, habla. Su señorita, su señorita tiene una chorda y ya tú sabes, esto es tu barata de la misma, la de nosotros. Listo, luego que ustedes se separaron, tú te mantuviste tirando un par de discos, trabajaste en la República, mucho movimiento en Latinoamérica. Ahora con los que vienen Listo y Polaco como dúo de nuevo, tienen planeado, o mejor dicho, van a trabajar la música con la experiencia vivida en Latinoamérica, con todo lo que está sucediendo ahora y todo eso de cuando ustedes se separaron. Una de las cosas más importantes es que Listo y Polaco, al unirse, después de estar tanto tiempo separados, pues cada uno viene con una experiencia nueva de escritura, de ideas y de cómo el negocio funciona. Y lo que estamos haciendo es uniéndonos, no tan solo como dúo, sino como compañía, ya que Listo y Polaco es una marca. Y siempre hemos visto que Listo y Polaco, además de cantar, siempre hemos estado relacionados con el pueblo, con los barrios. Y una de las intenciones de nosotros es poder, tú sabes, tener un grupo nuevo en un futuro, crear ese combo, ese combo que represente lo que es Listo y Polaco, tener los artistas de nuestra compañía, tú sabes, y crear ese combo que antes en los tiempos era DIY y la industria, antes era Pinar Records, ahora el combo de Listo y Polaco. ¿Cómo entiendas? Pero bien. Mira, una pregunta. Estamos muy suaves. ¿Que hay con las tiraderas? ¡Ay sí, Polaco! ¡Ay sí, Polaco! ¡Ay sí, Polaco! Vamos a darle vicio a fondo al koola. ¡Háblame de eso, pola! ¿A Ustedes les gusta echarlo a todos los veces? Claro, claro. A la gente les encanta ver a Polaco guerreando. Es muy fuerte. ¡Háblame de Arcángel! Pues Arcángel está, pero más bien, con Pina Records, ahora tiene, este… un par de proyectos nuevos, si quieres saber más del, déjame buscarle esto. Pero así no, así no. Tira tu fuego a tu drama, hombre. No, no hay nada, no hay nada de nada, hombre. Ese hombre que no le para nada, que se iba por allá, yo no le he parado nada tampoco. No hay nada con esto. ¿Hay alguna guerra que se aproxima con algún ese? Mira, por el momento, nosotros nos tomamos en plan de guerra. Si, 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 Jorge, yo estoy hablando de ir por allá sin me voy a callar. Pero la verdad es que no tenemos plan de guerra con nadie. A nosotros nos gustaría trabajar y colaborar con varios artistas. La cuestión aquí es, que les voy a ser bien sincero, los artistas están cotizados. Tanto en Puerto Rico, y me he dado cuenta que aquí en la República, pues los artistas se han cotizado, parece que están haciendo un poco de dinero, están haciendo sus dólares, y se sienten seguros, y entonces menosprecian lo que es la historia de Eliti Polaco, menosprecian lo que es la trayectoria de nosotros, y piensan como que ya ellos están hechos, que se hagan. Si se pegan ellos, pues entonces les hablamos. Si se pegan de nuevo, les hablamos. Esa es la actitud que están tomando, ¿entiendes? Eso es lo que provoca, eso es lo que provoca es tiraderas. ¡Ahí está! ¡Tiene fuego! Porque gente como Gico Molito, pues lo sentimos como una fuerte respeto, y pum, hacemos una canción y rompemos una tiradera, y después rompen a decir que estamos buscando sonido y veinte cosas, ¿entiendes? Nosotros ya somos hombres adultos, tenemos hijos, y tenemos pelos, y tenemos canas en las barbas, ¿entiendes? Vamos a hablar claro. Hemos pasado por miles de guerras, y nosotros no nos van a correr la máquina, ¿entiendes? Ni nos van a correr como así te quemó con sus actitudes, y con su cotización falsa que tienen ellos en su mente, ¿entiendes? Y nosotros vamos a seguir trabajando, no es más lo de nosotros. Si quieren colaborar, colaboramos. Si no quieren colaborar, pues que sigan su camino. Nosotros estamos seguros de lo que podemos hacer, ¿entiendes? Y mientras ninguno nos falte el respeto, va a estar la bandera blanca por ahí donde ando volando. Pero ese cotice, ¿tú lo dices con los artistas boricuas o con los mismos artistas dominicanos? No, si yo lo digo con los artistas en general, ¿entiendes? Puerto riqueños, dominicanos, aquí la nacionalidad es una cosa que no importa, ¿entiendes? Aquí es una cuestión de respeto artístico, ¿entiendes? Nosotros estamos aquí en la república y le damos su respeto a los artistas de aquí del patio, que nosotros tenemos conciencia y sabemos que están matando la liga, ¿entiendes? Pero tampoco es que vamos a estar de lambones, también, ¿entiendes? Lo mismo en Puerto Rico hay varios artistas que tienen su cotización porque han trabajado por eso, se han sudado y se han sacrificado para tenerlo, ¿entiendes? Y se lo respetamos, pero tampoco vamos a estar de lambones detrás de ustedes, ¿entiendes? O nos respetamos mutuamente como artistas, ¿entiendes? O medimos talento. ¡Ay! ¿Cuál artista, Lito, se han justizado con ustedes? ¿Tú sabes qué pasa? Que el yo decirte eso es demostrar que yo no soy un monstruo en la tiraera. Y cuando se trata de la tiraera, cualquier palabra que tú uses puede ser usado en tu contra. Yo decirte eso es faltarle, es buscar a alguien sin necesidad. ¿Tú me entiendes? ¿Y para qué? Tú sabes, el que tiene su guía nosotros se lo respetamos, pero que no nos falten el de nosotros. ¿Tú me entiendes? ¿Ustedes no ponen guerra avisada? No, pero eso nunca ha sido así, no. Porque es que nosotros no estamos planificando guerra. Como te dijo Polaco, nosotros estamos trabajando en lo de nosotros. Tú estás más enfocado. Trabajando en lo tuyo es cuando más ataques tú recibes y más metidas de pie. Y tú enfocado en lo tuyo y de momento más puya. Y cuando te encuentras hay otros hablando negativamente de lo que tú estás haciendo. Y uno dice, pero ver acá, si nosotros estamos enfocados haciendo hasta música romántica, colaboraciones con todo el mundo. Y ahí es que tú sientes que te estás metiendo el pie. O sea, sí. ¿Con cuál artista de acá, Oscar, a ustedes les gustaría hacer una colaboración? Pues fíjate. Ya era aquí, pero acá. Pues fíjate, hay varios de verdad. A mí me encanta el mayor, ¿entiendes? El mayor tiene un flow y una cosa que desde la primera vez que lo escuché yo dije, ese hombre está duro, ¿entiendes? Nos gusta Omega, compartimos con Omega la otra noche. Omega, el hombre le mete al flow de él también súper duro. Y hay varios más, ¿entiendes? Está Lapi Consciente, está Mozart La Para. Hay varios artistas más ahí que hay un montón. En República Dominicana hay demasiado talento. Demasiado talento rapeando. Y en verdad, o sea, es una cosa que si te pongo a decir, mira, me gustaría con este, con este. Después se me quedan dos o tres y, ¿entiendes? Se me chisman. Pero de verdad casi todos, casi todos en verdad le meten violento, de verdad. Y estamos bien contentos con el movimiento de la música aquí en República Dominicana. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Me engañó, era una faja que tenía la gordita. Tú no eres la tipa de ahorita. Me engañó, era una faja que tenía la gordita. ¡Suscríbete al canal!